Sí, pero no nos sorprende nada. Vos sabés que, paradójicamente, yo le decía hoy a Jorge, la unidad popular podría definirse con una frase que alguna vez usó Wilson Ferreira el Lunate. Somos viento nuevo en viejas banderas. En el sentido de que al recoger la tradición artiguista, nosotros recogemos también la limpia imagen de Aparicio Sarabia, los sueños de patria de José Valle y Ordoñez y desde luego todas esas banderas hermosas de la izquierda que el frente se olvidó y nosotros no nos olvidamos. Y con mucha prudencia y con una enorme responsabilidad no tiramos petardos del cambio radical y violento, sino que estamos tratando de un cambio radical que es nuestro sueño y de medidas prudentes para el hoy, para la vida de los orientalitos y de las orientalitas de hoy que están creciendo. Todos prometen cambio radical, pero no se puede. Después que se acomodan en el sillón presidencial, vuelve a ser más de lo mismo. Nosotros en ese sentido, porque eso ha sido así en este país, somos muy cuidadosos de dos cosas. En primer lugar, del programa. Nosotros, si por defender una idea tenemos que perder votos, no tenemos ningún problema en perder votos. Pero nuestro programa es nuestro programa. De antena sensible a la gente, pero con principios inclinables. Y en segundo lugar, la ética. Y la ética sirve, porque por la ley de la oferta y la demanda, como hay poca ética, la ética está muy valorada. Y la gente no es tonta. Y nosotros vamos a tener un voto ético de gente que no entiende mucho de política. Pero se da cuenta que nosotros no estamos buscando ningún sillón. Bueno, yo tampoco podría, hasta por la edad biológica, si yo esperara conseguir un cargo de gobierno, creo que ya llegué tarde. Pero la gente sabe cómo actuamos. Y la ética es fundamental. Porque la ética es lo contrario de la corrupción. Gracias.